Y vuelven, Carlos Julio, Manchego, Sia y Jesús Martínez Una morena yo le acariciaba el rostro Y ella mía y me contaba sus penas Una morena yo le acariciaba el rostro Y ella mía y me contaba sus penas ¿Qué voy a hacer, ay, si me niega su cariño? ¿Qué voy a hacer, ay, si de pronto yo viva? ¿Qué voy a hacer, ay, si me niega su cariño? ¿Qué voy a hacer, si de pronto yo viva? Como ella sabe que yo la quiero Por eso ella me cuenta de su vida Como ella sabe que yo la quiero Por eso ella me cuenta de su vida Para mi mamá, Carmen Díaz Y Germán Díaz, mi tío Arapel y Causín y Julio y Moreno El Cago de Oro ¡Upa! Esas palabras que le salen de su boca Ella me dice a mí que soy muy bueno Esas palabras que le salen de su boca Ella me dice a mí que soy muy bueno ¿Qué voy a hacer, ay, si me niega su cariño? ¿Qué voy a hacer, ay, si de pronto a mí me olvida? ¿Qué voy a hacer, ay, si me niega su cariño? ¿Qué voy a hacer, si de pronto a mí me olvida? Por eso yo no quiero enamorarme así De esa manera porque voy a sufrir Por eso yo no quiero enamorarme así De esa manera porque voy a sufrir ¡Arpuro Petro! ¡Vamos a carotear!